Va amanecer, va sanar No te me rindas mi vida Duerme esperando otro día Que saldrá el sol No te rindas amor Resistir al dolor Yo que te quiero a morir Voy a sembrar en tu herida una flor Yo trataré de curar Todo ese dolor Denme fe corazón Esperanza y valor Yo que te quiero a morir Va amanecer Va sanar Te voy a curar Extrañas tanto Pero aguanta corazón Tu soledad se va Te voy a curar No te rindas mi vida Siembro las flores de amor en tu herida Ay corazón Siempre habrá un nuevo amanecer Te amo a morir No te rajes mi vida Siempre la suerte nos cambia Nos gira Ay corazón Siempre habrá un nuevo amanecer Sale el sol No te rajes mi vida Mi amor Eres un roble valiente Con la cara al sol Vamos a resistir Como el árbol de pie Ponte de pie hasta morir Va a amanecer Yo sé que te pega el dolor Tú sabes te amamos Lo sabes corazón Tu soledad se va Se va, se va No te rindas mi vida Siembro las flores de amor en tu herida Ay corazón Siempre habrá un nuevo amanecer Te amo a morir No te rajes mi vida Siempre la suerte nos cambia Nos gira Ay corazón Siempre habrá un nuevo amanecer Sale el sol No te rindas mi vida 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 Gracias.